Hoy te traigo el mejor central del juego y encima totalmente gratis para que lo puedas fichar sin ningún tipo de esfuerzo, ni siquiera tienes que gastar gps Si ya estabas suscrito al canal probablemente a estas alturas tendrás algún contrato nominativo de 5 estrellas, yo tengo 2 Si solo tienes uno ahorrado sabes que ahora puedes sacarte otro, si no tenías ninguno sabes que todavía puedes sacarte un contrato nominativo de 5 estrellas Lo puedes hacer jugando el desafío starter contra la máquina, así que adelante, jugatelo Y te sacas un contrato nominativo de 5 estrellas con el que vas a poder fichar a uno de los jugadores más rotos del juego Como digo si ya estabas suscrito al canal probablemente podrás fichar a los dos Por cierto para los que no sepáis como sacar el contrato nominativo de 5 estrellas simplemente hay que ir a equipo ideal a partido Una vez que estamos dentro de partido vamos a la pestaña de eventos y dentro de la pestaña de eventos tenemos la primera pestaña que es starter Aquí te van a dar un contrato nominativo de 5 estrellas, obviamente tienes que completar un poquito lo que es el desafío Y al final te dan el contrato nominativo de 5 estrellas, mira primero te dan un montonazo de entrenamiento GPS, entrenamiento, GPS, entrenamiento, un contrato nominativo de 4 estrellas GPS, entrenamiento, GPS, entrenamiento, GPS y el contrato nominativo de 5 estrellas Con ese contrato nominativo de 5 estrellas vas a donde pone contrato Dentro de contrato vamos a la pestaña de jugadores especiales y aquí tenemos que buscar los player transfers Como veis yo ya he fichado dos, obviamente mis dos fichajes son, a ver no se ni como entrar Vale, damos al contrato nominativo, con esos dos contratos nominativos fichamos a Casemiro y a Koundé Para mi son los dos mejores, sé que algunos puede gustar Dybala, podéis ir a por otro jugador obviamente Pero yo sinceramente os digo que estos dos son los mejores Es que además cada uno es el mejor del juego en su posición Hoy vamos a ver a Koundé, el mejor central del juego, el nuevo mejor central del juego Hasta ahora lo era Rüdiger que también era un jugador de contrato nominativo Y que también lo podíamos conseguir totalmente gratis Pero en este caso Koundé para mi es mejor que a Rüdiger Ya sabes como ficharlo, ahora vamos a ver como entrenarlo Vamos a darle primero entramiento de nivel, obviamente A ver cuanto pide, justo pide 50.000, es increíble Y ahora hay que gastar los puntos Y es que para que lo veas mejor vamos a hacer algo diferente esta vez No simplemente vamos a entrenarlo, que bueno no lo voy a entrenar del todo Pero te voy a enseñar más o menos como lo entrenaría yo, vale Le daría 3 de contraataque rápido, bueno porque es mi estilo de juego No le daría 4, le daría solo 3, aunque bueno podéis darle el cuarto punto también Tampoco es tan necesario Luego le daría 4 de velocidad para que pille 80 de velocidad Además los 4 primeros puntos gastas precisamente 4 puntos de progresión en 4 puntos de mejora Así que esos 4 puntos creo que están bastante bien gastados por así decirlo En destreza también le daría 4 puntos Estos 4 puntos también son buenos porque la aceleración importa bastante en un central Y por último le daría bastante, bastante defensa Luego puedes gastar el punto en, por ejemplo, en fuerza por alto Para que tenga un punto más de salto, de contacto físico y de cabeceo Pero también lo puedes gastar en el estilo de juego para dejarlo a tope o lo que tú quieras ¿Por qué lo dejaría de esta manera? Porque tiene bastante velocidad, bastante aceleración y una defensa impresionante Pero también hay otra manera de entrenarlo Que también es muy interesante Y a lo mejor te puede gustar hasta más Y es quitándole algunos puntos de defensa y dándole hasta 8 puntos de fuerza por alto En este caso lo dejas con 87 de actitud defensiva Que está muy bien Lo dejas con 91 de entrada Que está muy bien Lo dejas con 86 de agresividad Que está bastante bien Y lo dejas con 88 de compromiso defensivo Que también está muy bien Lo dejas con 86 de agresividad Que bueno, más o menos Y lo dejas con 88 de compromiso defensivo Que también está muy bien Y de esta manera estaríamos hablando de un Koundé Que es mucho mejor en salto, en contacto físico, en cabeceo Estamos hablando de un Koundé de 92 de salto De 82 de contacto físico No es mucho, pero ya es algo Y de 80 de cabeceo Creo que mide 1.78 Así que el salto y el cabeceo puede ser importante Porque, a ver, es que es bajito Así que te puede venir bastante, bastante bien No lo sé Yo creo que esta manera de entrenarlo puede ser hasta mejor todavía Entonces, ¿qué hacemos para decidirnos entre una manera y otra? Pues, probar las dos maneras ¿Qué? ¿Probar las dos maneras? ¿Cómo puede ser eso? Pues muy sencillo Porque yo tengo a dos Koundé Que están entrenados precisamente un poco de estas dos maneras No exactamente lo mismo, pero sí más o menos Tengo a este Koundé con 91 de actitud defensiva 92 de entrada Sí, son 3 puntos menos de entrada Sí, se pueden notar bastante Pero 92 ya es una barbaridad 90 de agresividad Y 92 de compromiso defensivo Creo que solo baja 3 puntos de entrada De velocidad Tiene 80 exactamente lo mismo Y de aceleración tiene 74 Es decir, dos puntos menos que el Koundé defensivo que hicimos Y ahora vamos a ver el otro Koundé Y es el Koundé de los Player of the Week Que no lo he entrenado yo Que ya venía entrenado así Y es que tiene 94 de salto 84 de contacto físico Tiene 79 de cabeceo Pero de defensa sí que es cierto que de entrada tiene un poquito menos Porque el otro creo que se nos quedaba con 90 91 más o menos No lo recuerdo exactamente Pero actitud ofensiva 86 Entrada 87 Agresividad 85 Compromiso defensivo 86 Es un Koundé más completo Pero menos fuerte en el aspecto defensivo Vamos a probar los dos Voy a jugar dos partidos Lo voy a resumir un poco Y vamos a ver cómo se comporta un Koundé Y cómo se comporta el otro Mira, acaba de salir un rival de primerísima división Para probar a este Koundé más defensivo Bueno, vamos a ver cómo viene el banquillo El banquillo bastante bien Y vamos a ver el rival que juega con un 4-3-3 Bastante, bastante bueno el equipo también Vamos a ver qué tal se nos da el partido Vale Cuidado Uff Hay que tener mucho cuidado en defensa, eh Que el rival es muy bueno Es de primera, como digo Vale, Koundé Vamos a ver, Koundé Es que es muy bueno, tío Es que este Koundé es muy bueno A ver, que era fácil Pero... No sé Es como que recupera muchísimas Vinny, pasa en profundidad para Haaland ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Perfecto, Pedri Vamos Ansu Falta, falta ¡Eh! Vale No No Vale Uff Ha sido difícil esta, eh La lié La lié muchísimo La lié muchísimo Koundé, 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 Koundé Por favor Koundé, qué bueno es, tío Qué bueno Este Koundé me encanta Ya sabéis que siempre que vienen buena letra Esta semana es que no es tan buena letra Y tengo a Rudiger y a Puyol Eh, como titulares esta semana Porque están bien, ¿sabes? Eh, pero generalmente siempre que está bien Pongo a... Pongo a Koundé Me encanta Pedri, qué pena el centro Lo podía haber puesto sin el centro impresionante, ¿no? Voy a hacer que suba Koundé Así lo vemos también No tiene tanto salto No tiene tanto cabeceo Pero A lo mejor funciona Koundé está a segundo palo, ¿vale? Pero No vamos a ir ahí Vamos a ir a primer palo para Haaland Qué pena Vale, qué buena No, pitaron falta sobre Haaland Va a ser gol, tío Vale, vale Bien, bien, bien Es que las faltas son No sé 50% gol Vini Qué mal pase ¡Guau! Qué buena Eso es Eso es Ansu Ansu, centro con Rosca Para adentro Ansu Vámonos Qué importante Recuperar la pelota arriba Pedri Muy buena Pedri Eso es No quería dar ese pase, tío De verdad que no quería dar ese pase Es que ha salido mucho Rudiger Vale, qué buena Makelele Qué bien defendido Me está gustando Makelele ¿Sabéis que es el jugador que más me había arrepentido de fichar? Pero es que me está gustando mucho En esta... En esta nueva jugabilidad Es que dado que el juego está más rápido Es como que su velocidad me ayuda mucho a defender bien Vale Se va Ansu, se va Ansu Ansu para Pedri Pedri Uf No llega Pedri por un poquito Rudiger Vale, vale, vale Koundé, 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 Koundé Se pasó Se pasó Koundé, tío Vamos Ansu Buena ahí Vamos 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 Vinny 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 para adentro Vinny ahí está Dos a cero Vámonos Buena Muy buena Vinny Vámonos Koundé la verdad es que está jugando muy bien Aunque me pasé con él de largo En una jugada Sí que es cierto Tampoco A ver Tampoco diría que es un fallo Defensivo como tal de Koundé Porque en verdad es más cosa mía Que me pasé de largo ¿Sabes? Uy Ansu Qué pena Vale Aguantamos Aguantamos Perfecto Ahí está Vale, vale, vale Bien No Pirlo Buena Joder, tío No hay manera que me quede el balón Vale, Rudiger Qué buena Vinny Pase para Pedri Pedri Para Haaland Haaland Vinny Y para adentro Vámonos Qué jugada Qué jugadón Qué jugadón Muy buena Vinny Muy, muy buena Ahí está Jugadón Jugadón de Vinny Oye Koundé La verdad es que está Está funcionando de momento Lo está haciendo muy bien También Rudiger está jugando muy bien Diría que está jugando mejor Rudiger que Koundé Pero bueno Están jugando los dos muy bien ahí Como centrales Vinny Qué pase Vinny para Haaland Siguió muy mal la pelota Vale Tenemos que cambiar a Koundé No estaba cambiando bien a Koundé No he defendido bien la jugada No he defendido nada bien la jugada Muy perdido ahí Quería defender con Koundé Y no, no he terminado de salir a por él La verdad es que Me merecía el gol en contra en esta jugada Bien Uy, que pase Uy, que pase Qué buena jugada Qué buena jugada Vámonos Vamos Cruyff Gírate, gírate por favor Penalti No hay manera, tío De que me piten un penalti A ver Yo no sé si ha tocado balón o no Pero Sinceramente No, no, no No creo que Ahí la velocidad Ahí la velocidad Ahí la velocidad Ahí la velocidad Qué buena Koundé Y eso que Koundé Es muy rápido No tiene mucha aceleración Pero es que ahí Ya estaba corriendo La aceleración Ya daba un poco igual Tampoco tiene mucho control de balón Eso me ha permitido Alcanzarle Porque obviamente Koundé No es tan rápido Como Koundé Dejamos pasar Qué pena Rudiger Rudiger Nada Y ya está Nada A ver Que hace un gol en propia David Alaba Ahí tendría que estar Koundé De todas formas No sé qué hacía David Alaba Tan dentro del área Cuando tiene que estar Por esta parte Por abajo A ver Que no se nos lie el partido Vale Rudiger Qué buena Rudiger de hecho Está jugando mejor Que Koundé Os lo he dicho Es que para mí Rudiger es el mejor central del juego Y es gratuito Es gratuito Lo que pasa es que Creo que el nuevo Koundé Puede ser hasta mejor Nada Qué golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo De hecho Tampoco diría que Rudiger es mejor Que Koundé Pero lo que sí os diría Es que A ver El otro Koundé Pensad que tiene Tres puntos más De entrada Que se van a notar Obviamente Y No sé si hay alguna estadística más Pero a ver Que es muy bueno Obviamente es muy 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 bueno Este partido Está jugando mucho mejor Rudiger Pero no necesariamente Es mejor central Sinceramente Creo que el nuevo Koundé Mira Es que De verdad Qué manera De robar la pelota De Koundé No sé Es increíble Yo creo que el nuevo Koundé Es el mejor central del juego Sinceramente Lo digo Para mí es incluso mejor Que Rudiger Leo Leo No Tenía que haber tirado De primeras Vamos a probar A tirar a segundo palo Donde Koundé Nada Es que Tenía el portero cerquita Tampoco es el que El que tiene más cabeceo Uff Qué pena Vale, 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 vale Koundé Increíble, tío Increíble Hace un rato Estaba intentando Rematar en el área rival Vale Muy buena Nada El pase es muy malo No llego Sí que llego Penalti Tío Tío No, 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 no Venga, tío Mira Koundé Mira Koundé, tío Es que Qué bueno es No, no, no Me va a marcar En serio Vale Uff Qué buena Arnold ahí Muy buena Bueno Pues 4-1 La verdad es que Partidazo Contra un rival Bastante top Un rival de primerísima división Y ahora vamos a probar El otro Koundé Este como veis Tiene menos actitud Defensiva Menos entrada Menos agresividad Menos compromiso defensivo Pero tiene mucho más salto Mucho más contacto físico Tiene 84 de contacto físico Y de cabeceo tiene 79 Sobre todo el salto de 94 Puede que lo haga bastante, bastante potente En los corners Uff Otro rival No No, no, no Ander Ander, tío No, 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 no No me lo creo Es que Ander y yo Hemos estado jugando ayer No, ayer no Antes de ayer Hemos estado jugando en vestíbulos Hemos jugado tres partidos Le gané uno y empatamos dos Y... Joder, no sabía ni que... No, tío No, justo estoy grabando Pues nada Partido contra Ander Juega súper bien Creo que hemos jugado cuatro veces Una la he ganado yo Y las otras tres han sido empates Así que... Cuidado, cuidado Que se viene partidazo... Duro Muy duro Vale, chicos A ver qué tal el partido Va a ser duro Ya os he dicho que va a ser bastante, bastante duro Buf Este pase Vale Uy, no No, 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 no Buf Vale, a Rudiger Rudiger es impresionante, de verdad Es que encima Está en 1600 Por lo tanto Nos estamos jugando bastantes puntitos aquí Vale, 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 vale Vamos, Ansu Vamos, Ansu Gírate Ansu Ponla, 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 ponla ¿Qué hace Ansu, tío? Vale, cuidado Ahí está Kunde Muy bien Muy bien, Kunde Buen pase, Kunde Uf Cuidado que aquí se me lía Vale No consigo, tío Oh Vale Muy bien Me salvé Me salvé Me salvé A ver, tienen los córners Kunde Tiene que ir un poquito mejor Es que no están hechos bien los emparejamientos, tío Vale No, 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 no Vale, vale, vale Está jugando muy bien Está jugando muy bien No, no Uy, no Tío Eso tenía que ser gol Es que eso tenía que ser gol Qué buena Qué buena defensa ahí Vamos, Kunde otra vez Por favor Es que eso tenía que haber sido gol, tío Qué bien está defendiendo Está jugando increíble Vale Vale, falta Vamos Buf Buf, buf, buf Vamos a tirar la falta con Pirlo Buf, 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 buf Es que lo está moviendo un poco, tío No Qué pena Qué pena Nada, lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Moviendo al portero Qué buena Es que está jugando un muy buen partido, tío Muy buen partido Me está destrozando La verdad Vamos a ver el córner Igual el córner nos puede dar un poquito Haaland Qué pena Qué dolor Qué dolor Haaland Está jugando muy bien desde la posesión, tío Está teniendo una posesión muy buena Está moviendo muy bien la pelota Es que casi no falla pases, tío Bueno, justo lo digo, eh Es que casi no le marco goles No, no funciona Qué buena Pero Ahí le he defendido bien Vinny Vinny Hay que correr, Vinny Es que va más rápido que yo Es que va más rápido que yo Con Arnold Vale Gírate Gírate, Vinny Tío, qué mal lo hice Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Lo he visto, lo he visto No, 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 no A ver Era un poco injusto Porque lo había defendido bien con Rudiger Y de repente se ha frenado Pero aquí La verdad es que aquí me ha roto la cadera Ha puesto un centro muy bueno Y Un paradón de Oliver Kahn Espectacular Estratosférico el paradón de Oliver Kahn Necesito llegar con Con el empate al descanso Es que está moviendo la pelota Que es que no la vuelo Es que no vuelo la pelota ¿Dónde está? Aquí, allí, allí, allí Me está volviendo loco Pero si es que ni siquiera Me está dando tiempo de ver a Koundé Te lo digo en serio ¡Oh! ¡No! ¡Qué buena defensa, joder! ¡Qué horrotura! ¡Qué horrotura, por favor! Vaya centro de Vinny, tú Vaya centro de Vinny Con la pierna mala ¡Buf! Partido duro, eh Partido muy, muy duro ¡Dale, por favor! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Oh! Penalti, ha pitado penalti ¡Qué injusto, tío! ¡Qué penalti más injusto! ¡Qué penalti más injusto! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué ha sido esto? ¿Qué penalti ha sido este? Por favor, no falles Por favor, no falles ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué merecido, tú! ¡Vamos, Cruyff! ¡Te vas! Si la pone bien Cruyff Puede ser gol ¡Ah! La ha puesto bien, eh En verdad, Cruyff la ha puesto bien Pero es que la ha defendido Muy bien también A ver, estamos aguantando Muy bien en defensa No, 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 no hables, Dani No hables, no hables Porque esto se puede volver En tu contra muy pronto Lo sabes Vale, vale, vale David Alba, llegas Aguantas, aguantas Joder ¡Wow! Por favor, saca No ¡Qué paradón de Oliver! ¡Qué paradón de Oliver! ¡Qué paradón! La ha parado Oliver ¡Qué paradón! Por favor Por favor Estoy empezando a estar Muy enamorado de Oliver Pero aquí la he cagado muchísimo O sea, pensaba que ¡Pfff! ¡Qué paradón! Vale Saca eso, por favor ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Gírate! ¡Ah! Tío Y era Pirlo Podía haber probado mucho más Podía haberle buscado mucho más Las cosquillas ahí a Pirlo En defensa No sabía que era Pirlo O sea, no tenía ni idea ¡Pfff! Casi llego Me pitan falta Tío, es que me está mareando Con la pelotita No, es que lo hace muy bien Es que lo hace muy bien Voy a intentar no salir tanto a por él Para evitar que me pueda marear tanto ¿Sabes? No, por favor No, no, no ¡Pff! ¡Dale! ¡Pff! A ver, cundé de cabeza aquí No, no Vale, por favor ¡Por favor! ¡Por favor! Penalti ¡Oh! Pero si le he hecho penalti ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Quién ha sido? Leo Messi ¡Vámonos! 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 ¡Qué buena jugada, tío! Pero ha sido penalti, ¿eh? Hemos partido O sea, es que Me han pitado un penalti a favor Que no era ¡Uf! Me han pitado un penalti a favor Que no era No me han pitado un penalti en contra Que también era ¡Vale! Leo Si me tolpase bien ¡No, tío! Estoy sufriendo mucho en este partido ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien ahí Arnold! ¡Joder! ¡Qué bien lo está haciendo! Koundé, por cierto Está cumpliendo, ¿eh? Minuto 80 Y no... No hemos encajado gol De momento A ver, Koundé ¡Ah! Vale Es que podía haberle Presionado ahí un poco No Si es que me está mareando En verdad O sea, yo no sé cómo voy ganando 2-0 este partido Es... Me parece injusto, ¿eh? ¡Buah! Vamos Por favor Leo Vale Vámonos Pues chicos Yo creo que Muy bien Los... Los dos Koundé Creo que han jugado muy bien los dos Han hecho partidazos Bastante, bastante serios Los dos Koundé Partido, por cierto Muy... Muy merecido Creo yo Porque... Joder, es que Me he puesto por delante Con un penalti injusto Y el 2-0 ha venido Justo después de que no le piten Un penalti Que era claro O sea, no sé Me he puesto yo 2-0 Cuando me tendría que ganar El 1-0 De hecho ha tirado más que yo Ha tenido algo más de posesión Ha cambiado un poco el partido Con el 2-0 Sobre todo ha cambiado mucho el partido Pero me estaba mareando bastante Pues chicos Un partidazo Un placer Ander Si estás viendo este vídeo La verdad es que no he notado Una gran diferencia Entre un Koundé Y otro Creo que los dos han jugado muy bien Creo que los dos Son, digamos Buenas opciones Ya depende de ti Lo que tú quieras Si quieres un Koundé Que vaya un poquito mejor Por arriba O un Koundé Que sea más Digamos Que sea como una pared En defensa Que nada pase por ahí No sé Yo sinceramente Estoy contento con los dos Es que los dos Me han gustado Los dos han cumplido Bastante, bastante, bastante bien Fijaos que este partido Tampoco ha sido de despejar Mucho de cabeza Ni nada por el estilo Y aún así Este Koundé ha ido bien Ha ido bien por abajo Ha cortado Bastante jugadas Ha defendido bien Ha defendido muy bien Yo sinceramente Creo que las dos opciones Son muy buenas Ahora Habéis visto a los dos jugadores Podéis decidir vosotros El que más os guste a vosotros Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Daros las gracias Por pasar por el canal Suscríbete Si no lo estás Puedes hacerlo Por aquí mismo Y una vez que te hayas suscrito No olvides pasarte Por este vídeo Que te dejo por aquí Que sí que te va a gustar Porque lo he elegido Con todo mi cariño Para ti Y que la magia os acompañe No olvides que te va a gustar No olvides que te va a gustar